Muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a una clase más del curso de Castellano. El día de hoy el tema que vamos a tratar, comunicación, definición y elementos. Esta es una clase para los alumnos del tercero de secundaria. Muy bien, vamos a comenzar definiendo lo que es la comunicación. ¿Quiénes estamos inmersos dentro de este proceso comunicativo? Bueno, estamos inmersos todos los seres vivos. Todos los seres vivos nos comunicamos. Las personas, se comunican los animales, se comunican las plantas. Entonces, hay dos grandes clases de comunicación. La comunicación humana y la comunicación no humana. Pero vamos a comenzar definiendo la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es el proceso social de intercambio de información. Esa sería la definición de comunicación. Claro que es la comunicación humana, que es la comunicación que hacemos nosotros, los seres humanos. Desde los arbores de la humanidad, el ser humano se comunicó, se ha comunicado. Claro que al inicio, el ser humano, como muy bien sabemos, no hablaba. Se comunicaba a través de las mímicas, a través de los gestos, a través de los unidos, de los chillidos, etc. Pero, la comunicación humana ahora es una comunicación, lo voy a escribir, lingüística o verbal, así se llama, y no lingüística o no verbal. La comunicación lingüística es aquella que se hace a través de la palabra. Y la palabra ya sea en su forma oral o en su forma escrita. Oral o escrita. En su forma oral, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo en estos momentos, me estoy comunicando con ustedes a través de la oralidad. O, también puede ser, unos amigos conversando en el parque, de repente, tú y tu mamá conversando en casa, acerca de lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo, en nuestro país. Una conversación cualquiera, donde estén utilizando el canal que es el aire, por ejemplo. Y la comunicación escrita. Aquella que se hace a través de la palabra escrita, como por ejemplo, los periódicos. Como por ejemplo, las cartas, las obras, los libros que nosotros leemos. Ellos serían la comunicación escrita. La comunicación no lingüística, que se hace a través de, no se usa la palabra para la no lingüística. Se usa o nos valemos de todo, absolutamente de todo lo que alcanzamos, lo que esté a nuestro alrededor. Los seres humanos somos altamente comunicativos. Dentro de la comunicación lingüística, por ejemplo, ¿cómo nos comunicamos? No lingüística, no lingüística. A través de la audición, comunicación auditiva. A través de los sonidos. Auditiva, vamos a poner acá. Auditiva. Por ejemplo, un silbato. Vas a correr. Supongamos que es una carrera, ya estás listos, en sus marcas listos y toca el silbato, el profesor, la persona encargada de la carrera y tú sabes que tienes que correr, ¿no? O estás caminando por la calle, estás distraído y escuchas el clasón de un carro. Peligro. Te anuncia el peligro porque no puedes cruzar distraído. Puede sucederte algo, por ejemplo. También la no lingüística, por ejemplo, a través de las imágenes, a través de la visión, la visual, ¿no? Auditiva, visual. ¿Cómo vemos las imágenes? A través de la vista. ¿Qué imágenes? Por ejemplo, el semáforo, los colores. Sabemos en qué momento vamos a cruzar, en qué momento nos vamos a detener. O, de repente, las señales de tránsito. Si estamos yendo, si podemos o no podemos voltear a la derecha, si podemos o no podemos voltear a la izquierda. O en un, a veces está prohibido todo ello a través de la vista. También tenemos la comunicación, por aquí vamos a poner auditiva, visual. Bueno, la comunicación gestual, la que se hace a través de los gestos, ¿no? Cuando es que estamos nosotros molestos, ya no es necesario decir, gritar, estoy molesto, simplemente haciendo nuestro gesto. Nuestro gesto de alegría, todo ello. Es decir, que nosotros nos valemos de todo eso para comunicarnos con nuestros semejantes. Y la comunicación no humana, que es aquella donde están inversos los que no son humanos, ¿quiénes serían? Los animalitos. Todos los animales se comunican. ¿Y quiénes más? Las plantas. ¿Cómo se comunican los animales? Bueno, los animales tenemos nosotros, pues, una diversidad, ¿no? El perro. ¿Quién no tiene un perrito? ¿Quién no tiene un perrito en su casa? ¿Quién no tiene un gatito? ¿Quién no tiene un lorito? Todo animalito se comunica. El perro se comunica a través de los olores, a través de los sonidos, a través de los movimientos, ¿no? De su cuerpo. También el perrito hace gestos. ¿El loro cómo se comunica? Visualmente. ¿Cómo? A través de los colores. El loro se acerca a la hembra de su especie porque el plumaje ha cambiado y está en época de reproducción. Lo mismo sucede con la paloma. Bueno, es decir, todos tenemos nuestras formas de comunicarnos. Entonces, esta primera parte ya está. Recuerda que hay dos grandes clases de comunicación, la humana y la no humana, ¿no? La humana, que es la que hacemos, lingüística y no lingüística. Vamos a pasar por aquí a explicar los elementos de la comunicación. ¿Cuáles son esos elementos de la comunicación? Que inicia el mensaje, que envía el mensaje de una manera consciente y voluntaria. ¿Quién es? Ustedes saben, es el emisor. El emisor. ¿A quién envía este mensaje el emisor? ¿A quién? Muy bien. Al receptor. Muy bien. Antes de enviar el mensaje, el emisor al receptor lo prepara. Vamos a poner que el emisor es quien envía. Pero antes de enviar el mensaje al receptor, el emisor lo prepara mentalmente. A este proceso se le conoce con el nombre de codifica, codificación, codifica. El emisor encodifica, es decir, prepara en su cabecita el mensaje para luego enviarlo al receptor. Pero vamos a suponer que ya esté listo el mensaje a punto de salir por nuestro aparato sonador y el emisor recuerda o quiere corregir el mensaje. A este proceso de corregir el mensaje ya preparado se le conoce con el nombre de encodificar. Encodificar. Muy bien. Entonces, recuerda que el emisor es quien envía, quien codifica y quien encodifica el mensaje. Este mensaje va donde el receptor. Este es el mensaje. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es la información. El mensaje es la información. El receptor, una vez que el mensaje llega, lo va a analizar, lo va a decodificar o descodificar. Lo va a descodificar. Lo va a interpretar. Muy bien. Entonces, el receptor es quien recibe, el receptor es quien decodifica, el receptor es el que interpreta el mensaje. Ese mensaje ha llegado del emisor al receptor a través del canal. El canal es el soporte físico de la comunicación. El canal, entonces, es el soporte físico de la comunicación. Por donde llega, por donde llega el mensaje. Hay dos tipos de canal. El canal natural y el canal artificial. El canal natural es aquel que se ha creado solo, ¿no? Espontáneamente, libre. En este caso es el aire, las ondas sonoras. En cambio, el canal artificial es aquel que ha creado el hombre. Llámese un celular, llámese una computadora, ¿no? El teléfono, un libro, es lo que ha creado el hombre. Entonces, el canal es el soporte físico. Emisor y receptor deben conocer el código. ¿Qué será el código? Vamos a poner aquí otro elemento de la comunicación. El código, el código, el código es el sistema. Código es el sistema. El código va a ser el sistema que deben conocer el emisor y el receptor para que se establezca una comunicación. Entonces, los elementos son el emisor, el mensaje, el receptor, el canal, el código, también tenemos como elemento al referente. Por aquí vamos a ponerlo. Sí, sí, lo vas a lograr ver. El referente. ¿El referente qué es? El referente es el tema. ¿De qué se trata la comunicación? ¿Qué es lo que están diciendo? Y, por aquí vamos a poner al, a la circunstancia. ¿Qué es circunstancia? ¿Qué es el otro elemento? La circunstancia es el tiempo y lugar. Esa es la circunstancia. Tiempo y lugar. Tiempo y lugar, pues, ¿dónde ocurrió el acto comunicativo? ¿Cuándo ocurrió el acto comunicativo? Hay otro elemento que a veces está presente en el acto comunicativo y a veces no está presente. Es el ruido. El ruido, vamos a ponerlo aquí. Ruido. El ruido es la interferencia en el acto comunicativo, ¿no? Por ejemplo, si estamos nosotros conversando en un parque, pasa un grupo de chicos haciendo bulla y justo no entendiste lo que te dijo tu amiga, tu amigo, porque ruido. Estuvo presente el elemento que como que hizo que no se posibilite que la comunicación no sea fluida, ruido. A veces está y a veces no. Ellos son los elementos de la comunicación. Muy bien. Aquí vamos a hacer un ejemplo para señalar, para determinar los elementos de la comunicación y tener nuestro panorama un poquito más claro. Dice el ejemplo. Vamos por aquí. Ejemplo. En su centro de trabajo, Hugo informó a su compañero de labores que el dólar sigue devaluándose. En este acto comunicativo están presentes todos los elementos de la comunicación. Vamos a determinar cuáles son. A ver. Con nuestras pistas. Elementos. Elementos tenemos al... Primero vamos a señalar, ¿no? Acá al emisor. ¿Quién será el emisor? Anda al mensaje. Luego tenemos al receptor. Está presente el mensaje. Está presente también el canal. De ninguna manera puede faltar ningún elemento. Canal. También está el código. El código. También está el referente. El referente. Y la circunstancia. Vamos a poner aquí. Circunstancia. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a ver quiénes son. ¿Quién será el emisor? En su centro de trabajo, Hugo informó a su compañero. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es? Muy bien. Hugo es el emisor. ¿Quién sería el receptor? ¿Quién es el emisor? Muy bien. Su compañero de labores. Su compañero de labores. Perfecto. ¿Cuál sería el mensaje? Dice, en sus... Lo leemos de domingo. En su centro de trabajo, Hugo informó a su compañero de labores que el dólar sigue devaluándose. Devaluación del dólar. Muy bien. El mensaje es que el dólar se está devaluando. Dólar. El dólar sigue, 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 sigue. Sigue devaluándose. El canal. El canal ha sido un canal natural. El aire, las ondas sonoras. Muy bien. El canal entonces fue el aire, las ondas sonoras. El código. El código va a ser lingüístico o no lingüístico. Recuerda que es lingüístico cuando se utiliza la palabra. Ya sea en su forma oral o en su forma escrita. Va a ser no lingüístico cuando no se usa la palabra. Y en este caso, le está informando, le están utilizando la palabra, ¿verdad? Entonces, el código es lingüístico. Así se coloca código lingüístico. Y si tú deseas, puedes especificar la lengua que están utilizando. El código que están utilizando puede ser el, en este caso, porque no dice en italiano, no dice en alemán. Ya se sobreentiende, es en el idioma que utilizamos, en castellano, en español, ¿verdad? En esta lengua. Muy bien. El referente, ¿cuál es? El referente es el tema. ¿Y el tema cuál es? La devaluación del dólar. Puede haber una similitud entre el mensaje y el referente, por supuesto que sí. Entonces, aquí el referente es la devaluación del dólar. Y las circunstancias, hemos dicho que son el lugar, el tiempo, el dónde sucedió, el cómo sucedió, cuándo sucedió, cuándo sucedió, dónde sucedió. El centro, en su centro de trabajo, sería la circunstancia. Ah, no, yo estoy mal. Aquí es centro de trabajo, centro de trabajo. A ver, a ver, a ver, mira. Y ya está, ahora sí, centro de trabajo. Muy bien, aquí están los elementos de la comunicación. Como puedes ver, como nos damos cuenta, el ruido no estuvo presente. El ruido es la interferencia en un acto comunicativo. Repito nuevamente, no siempre va a estar presente. En este caso, no ha estado, por eso no está considerado. Muy bien, alumnos. Este ha sido nuestro tema del día de hoy. Espero que todo haya quedado claro, que hayas comprendido el tema y puedas desarrollar los ejercicios. Muy bien, te despido. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.